Tal como estaba previsto, el movimiento que rechaza esta medida convocó para el sábado en el sector de Plaza de Armas a una manifestación con el fin de expresar el sentir ciudadano en lo que denominan una acción monopólica. Entre los asistentes estuvieron presentes usuarios que trabajan en Santiago y especialmente jóvenes que cursan sus estudios en institutos o universidades. La marcha comenzó en el sector Plaza de Armas, posteriormente se dirigieron por calle Merced, enfilando por Silva Chávez. Allí llegaron hasta la garita de la empresa involucrada en el tema para luego dirigirse por Vicuña Maquina y Serrano hasta lo que había sido el punto de partida en el principal paseo melipillano.